Son todas de cien, ve, 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 ve Viene esta Espera, ve, ve Ay, león, a veces Con tanta miseria, papá Ese de me y ese, de dos me y ese, bro No, de quinientos, bro De quinientos, eso Y la saca, esa es buena No, los meneyes, se ponen a cerca, ya Si no, lo ponen a cerca, ya Oh, si lo quieren Ellos, ellos es bueno ya Y no lo cojan, ahí están Ellos son mil, también Son mil, también Son mil, también Son mil pipos Por que tienen un hombre cuarto, me cuenten que son hongos Eso Se te cayó un paquetito ahí, de ese hongo Si Esos no son viejas, no es de huella ahí Pero las fundas, muchachos, no es de esas Son las cuartas, y se van a echar de esa Esos, esos están buenos, eso, no Esos están buenos, eso, no No, 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 a ver si no. Eso no sirve, mi Gerardo. Ají, ají, ají. Ve, está tan pegado. Bueno, sueldo, suelito. Hay una de 500, pero está tan pegado. Están pegados. Chále, ve, tú sabes lo que tiene que hacer toda mierda, ponerlo a secar. Hay que ponerlo a secar, chále, primero, chále. ¿Eh? Ponerlo a secar. Ponerlo a secar todo esto. Todo esto. Mira, este de 500. ¿Ve? ¿No? No. Bueno, temo. Sí. Ay, hay muchos fracos buenos también. Bueno, ese yo sé que hace tan bueno. ¿Qué ponen a secar y chále? Ahí está, o sea, ahí está, sí. ¿Y de cuánta es ese chále? De 500. De 500. Y ese otro. Yo traigo 500. Mira, yo le vendo de 50 pesos. Voy a ver y saca esa bien de ahí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué ponen a secar? ¿Qué ponen a secar? Eso está bien. ¿Qué ponen a secar? Sí. ¿Qué ponen a secar? No, yo le voy a poner. Sí. que venga Pablo ¿cuánto va a querer algo de eso? va a ir a la mitad no, tú vayas ellos son imán no, vayas, imán no, vayas ¿cuánto es lo que están dañando? no